Y por acá pues presentando más temitas musicales, más temitas, más sabrosos, más sabrosos, por supuesto por acá a la gente que nos solicita esta temita musical Ama Kunga Wangichu Y aprovechamos, haciendo llegar el saludito correspondiente y muy especial para Grupo RIMAI, sí señor, para los hermanos Perrugachi, con todo cariño Así es, saludo grande para Aníbal Perrugachi, con todo cariño su canción Vamos a hacernos al estilo del Grupo Mayas, Ama Kunga Wangichu Sí señor Suena, suena, suena ¡Qué sabor! Agarra, agarra Agarra la parejita Sí, sí, sí Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale ¡Con sentimiento no más! Música Música Pero qué sentimiento Música 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 ¡En España! ¡Va a mi gente de Garabuela! ¡Va a mi gente de Garabuela! ¡Va a mi gente de Garabuela!